Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo videito más para el canal Bienvenidos gente al Truquesos Europe 3 Y el día de hoy gente vamos a estar hablando de lo que vendría a ser la nueva actualización que va a estar llegando para este juegazo Como ya saben los desarrolladores siguen trabajando en expansión del mapa, en nuevos camiones En nuevas cositas que van a estar trayendo en estas próximas actualizaciones de este 2023 Y pues el día de hoy uno de ellos o uno de los desarrolladores nos ha compartido nueva información de un nuevo camión Que pues ya va a estar disponible para poder probar en lo que vendría a ser la próxima actualización que va a estar llegando del Truquesos Europe 3 Antes que nada quiero mandar unos saluditos a algunos suscriptores que me lo pidieron en el video anterior Un saludito para José Vargas, para Servin Cruz, para Junior Familia, para Emilio Orozco, para Víctor Manuel Díaz Y para Marcos FFX Un saludito a estos cracks que siempre están por ahí pues comentando Dejando su like y su comentario en la cajita de comentarios Recuerden gente que si quieren salir saludados en uno de los videos pues solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios Su grandiosísimo like y en próximos videos los estaremos saludando Bueno mi gente ahora si que si vamos a pasar a lo que vendría a ser la información que nos dieron a conocer hoy los desarrolladores Con referente a las nuevas cositas que van a estar llegando en la próxima actualización ¿Vale? Y dice así por acá voy a poner el capture Ya muy bien nos lo ha dicho acá el desarrollador Y dice continuamos trabajando en el DANF DF Que quiere decir el DAF El DAF, el camión DAF Saben que como no tiene los permisos para colocarle los nombres reales del juego Entonces no pueden, se inventan uno parecido Ustedes ya saben como va esto Para agregar como una marca completamente nueva para la tienda de camiones del Truques Oseuro P3 También nos gustaría anunciar que hemos iniciado mejoras en la diversidad de inteligencia artificial de los vehículos del tráfico Estén atentos y que tengan buen día Entonces gente si va a estar llegando esta actualización Esta próxima actualización como dicen ellos del Truques Oseuro P3 Con este nuevo camión DAF Que la verdad pues acá los muertos de la imagen se ve bastante increíble Se ve muy chulo, se ve espectacular Me ha gustado mucho el diseño de este camión Como ustedes ya saben pues los camiones en este juego se ven bastante reales Muy buenos gráficos, muy buena nitidez Se ve sumamente que increíble Y yo creo que este camión no va a ser la excepción Bueno sí que sí, son camiones europeos Pero muy bien detallados gente Y bueno también anunciar de que bueno se está mejorando La inteligencia artificial de los vehículos del tráfico Entonces vamos a tener pues varias mejoras Tanto de camiones como la inteligencia artificial del tráfico de vehículos En el juego No sé que le irán a hacer Para poderla mejorar un poquito más de lo que ya está Aunque está bastante bien sí Y siguen trabajando en más cositas que van a estar trayendo Recuerden que bueno Esperemos que esta actualización esté llegando muy pronto Ya que el camión se ve bastante bien ya completo como tal Yo creo que ya están testeando Están probando para lanzar esta actualización A lo mejor esté llegando en el transcurso de esta semana O la otra Pero yo seguro pienso que va a estar llegando esta semana Ya porque ellos ya han anunciado que en la próxima actualización Ya se ve el camión completo Entonces sí posiblemente esta semana ya tendremos nueva actualización Bueno pues creo que sale primero para los betas Ya saben los que son betas Y después para todo el público que no ha podido acceder A lo que es ser beta tester del juego Entonces gente activo Porque pues sí se viene lo que vendría a ser Nueva actualización para este juego Nuevo camión Y nuevas mejoras del tráfico Ahora sí déjenme ustedes saber en los comentarios ¿Qué piensan ustedes de este nuevo camión Que va a estar llegando para el juego? ¿Y qué otro camión europeo les gustaría a ustedes que agregaran? Ya saben que los desarrolladores de este juego Solamente van a estar agregando camiones europeos ¿Vale? Entonces si eres amante de esos camiones Déjanoslo saber ahí en los comentarios Sin más nada yo me despido Nos vemos en un próximo video Se cuidan Chao chao